No, 12D. ¿12D? ¿Para calentar? Sí, sí, porque está ahí tranquilo. Ya, ok, póngale. Partí, eh, tornayo. Partí, paso chico, chico, chico. Venía un... Fue una piscita. Paso duro. Llega ahí. Ahí está el monodeo de... Hay que pensarlo. Te paráis, salís. Fácil, 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 fácil. Hay unos pasos largos, así. Pero bueno, hay que descansar. Ya llegáis como al descanso para ir a la travesía. Descansar. Eh... Hay un montón grande, este, vení. No, chiquitita. Chiquitita. Ahí yo acomodo pie. Y voy a un... A un hoyo bueno. Vengo para acá, este lo pesco así, y vengo a otro hoyo. Ahí quedo como entre un descanso, pero ya está duro ahí. Un chiquitito. Un chiquitito. Un chiquitito. Otro chico. Y una piedra. Un chapay. La piedra... Otro hoyo ya gigante. Hoyo bueno. Hoyo bueno. Hoyo bueno. Otra chapa y te quedan los últimos. Ahí está ahí tranquilo. En un hoyo así. Salís como arriba de un hoyo, tiene un cacho. Los pies de las twitters. Hay uno largo allá, pero bueno. Es así. Este es el pie. Lo tomáis. Este va acá. Tení el pie en el hoyo. Y al último termina... Hay que... Te estiré y... Ya, ya. Estamos en la cadena. Jajaja. Buena. Jajaja. 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 Jajaja.